Continuamos de la serie, en Amigos para Siempre. Hoy es un buen día porque conocí una nueva amiga se llama Patty. Yo le extraño mucho a la señorita con mi hermano María. ¿Qué fue eso? Escucho paso. ¿Pero de dónde viene? ¿Pero qué? Hola. Hola. María de Jesús. Dios María, vámonos a irnos las clases. Ahorita voy Margarita. Con su permiso pequeña pecosa, me voy a ir a clases. Adiós. ¿A quién se cree esa jovencita para que me venga niña pecosa? Espera, espera que... Esa chica se llama María de Jesús. Oye, espera... Chau, chau. Cosa preso. Chau.